Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver el nuevo workflow de Houdini 17, cómo podemos preparar nuestro setup de destrucción con estos nuevos nodos que trae la nueva versión que ya hace unos meses de Houdini 17. Este setup es muy básico, es una pared con unas ventanas, con unos cristales y unos marcos de madera para que tengamos todo tipo de material, cemento, madera y cristal. Perdonad si se oye mucho eco, he cambiado de domicilio y quizás se oiga un poco con eco, pero esperemos que se entienda bien. Básicamente el setup es este, como digo es muy sencillo, esto es la simulación, una bola que golpea nuestra nuestra pared, que es muy básico, tenemos material de cemento al que le hemos dado detalle en el interior, tenemos material de madera y nosotros de madera y material de cristal gracias al RBD material fracture que trae Houdini 17 y una bola que lo golpea. Lo vemos también aquí en estas zonas como dobla gracias a la soft constraint que también trae incluido el nuevo RBD material fracture, es que antes de romper tenemos la opción de que nuestra constraint tipo glue se convierta en una soft constraint y doble, el material como un bending, como haría muchos materiales en la vida real, está muy bien esa opción, utiliza por debajo una opción que ya se podía utilizar en versiones anteriores, el Nesco constraint que se podía, como digo, con un point de form, se podía usar antiguamente y hacer este mismo setup. Incluso yo creo que quizás con más control, el problema de esta nueva versión de estos nuevos nodos no es problema de ellos sino que quizás perdemos un poco el control por debajo que teníamos antes, de hecho en setups que yo hago un poco más avanzados en mis investigaciones y desarrollo de setups no suelo utilizar quizás un poco estos nodos pero no todo lo que nos ofrece y ya veremos por qué. Ahí por ejemplo vemos que se nos queda una pieza colgando, veremos cómo podemos evitar esto, pero bueno el caso es que nos puede ayudar en cierta manera este nuevo workflow que nos propone SideFX. Vamos a echar un vistazo al setup, este zip file lo voy a adjuntar en la descripción del vídeo. Básicamente esto no tiene ningún misterio, es una grid a la cual se ha instruido. Esto es la pared, esa es la pared de cemento en el cual un grupo la he metido en el grupo pared. Esto es una grid a la cual instruido primero para dar esa forma de marco. Este fácil lo que hace es muy importante a la hora de que tengamos nuestro setup de marco de madera, que cada una de las partes que forman cada uno de los trozos que forman el marco de madera sean independientes y cerrados. Es decir, ahora veremos esto, veis, el extrullo, el facet hace que estos puntos no estén ya unidos, sino que cada uno, cada trozo sea independiente, extrullo y luego ya un triverse de las normales para que se quede y le doy un color marrón. Esto no tiene y lo mete en el grupo marco. Esto no tiene ningún tipo de misterio. Por otro lado, también esta extrusión es el cristal. Transformo, lo coloco en el medio, le doy un color, lo meto en el grupo cristal. Como digo, esto si ahora seleccionamos la tecla S y pulsamos Select Geometry, veis que esta parte de aquí está unida. Ese trozo de mi marco, todas estas cuatro partes del marco están unidas. Entonces es importante que cada pieza sea independiente para utilizar el número de material Fracture, que fracturará esta como madera, pero los cogerá como trozos, los trataremos como trozos independientes. Pulso la tecla 9 para quitar esto, ya deselecciono y sigo. Entonces tengo la pared, tengo mis marcos y mis cristales ya colocados y los coloco con el logo Transform en la pared y Mergeo. Y ya tengo mi setup con mis dos ventanas y con mi pared. No tiene hasta aquí ningún misterio. Luego ya lo que hago es con los blasts separar por un lado, esto es la pared, que está aquí en el stop, pared, esto es la pared, esto es el marco, los marcos y el cristal. Con un blast e isolado cada una de esas partes, seleccionando la parte y delete non-selector, e isolado en este caso la pared. Bueno, los nuevos nodos de destrucción. Para empezar tenemos el más sencillo, el R de material Fracture, que si seleccionamos, nos deja elegir qué tipo de material es el que tenemos que queremos fracturar. En este caso Concrete, tenemos también Glass y Wood, que lo vamos a utilizar en este setup. Y lo que hace, primeramente, es este Primary Fracture, esta pestaña, lo que nos hace es hacer, voy a poner un Splot View, bueno, ya lo tengo puesto. ¿Veis? Me ha fracturado nuestra geometría como si fuese cemento. Tenemos por un lado estas entradas, que ahora veremos para qué son, y por un lado entra mi geometría, la cual quiero fracturar, la input 1. Lo que hace es coge, en función de las opciones que tenemos aquí seteadas, internamente está usando un volumen, que lo podemos ver aquí, Geometry, en Primary Volume, ¿veis? Utiliza un volumen, y en función de donde tenemos este volumen, va a hacer un scatter de estos puntos que tenemos seteadas aquí, 5, y los va a repartir en la zona donde está el volumen, que lo podemos modificar aquí, tanto la frecuencia, aumentarla, voy a ponerlo por ejemplo 0, 8, vale. Con lo cual va a coger estos datos de aquí, y va a poner ahí los puntos para hacer las fracturas. Y ahora de Splot View, ¿veis? Que más o menos donde está ese volumen, es donde me ha generado, me ha hecho el scatter de estos puntos de fractura. Esta entrada aquí y salida, son las constraints, ¿vale? Si nosotros ponemos aquí null, no lo veo, null, ¿dónde estás? Se me quita, no se me ve con él, ahora, null. Conectamos aquí, vemos las constraints. Él solo nos ha creado, gracias a esta última pestaña que tenemos aquí, las constraints con este nombre, con esa fuerza, con un multiplicador para las, para nuestra segundo nivel de fracturas, porque como ahora mismo lo vamos a ver eso. Lo tengo en modo primary volume, ¿vale? Que es donde hace el scatter de estos cinco puntos para generar las fracturas, pero por otro lado, si activo fractura y geometry, ahí vemos donde ha generado la fractura. Esto ya por defecto me ha generado dos niveles de fractura. Un primer nivel con estas opciones y un segundo nivel con estas opciones. Puedo suprimir este segundo nivel si quiero, o el primero que quiera, si le doy a la X, solo me quedo con un nivel de fracturas. Tengo esas pocas fracturas, ¿veis? Solo esas. Y si añado un segundo nivel de fracturas, ¿verdad? Y me añade, le doy y me añade un segundo nivel de fracturas sobre las fracturas que ya tenía, con estas, con este volumen que tengo aquí seteado. Puedo, como digo, en la guía de geometry, mostrar las fracturas, el primary volume, y por otro lado tengo las opciones, el chipping, esta de aquí, podemos, el nable chipping, que nos dice aquí, si dejamos el, a ver si sale que a veces que la grabación no sale ahí, break of corners of piece to create chips. Lo que hace, si veis internamente, cuando nosotros activamos esta opción, vais a ver esquinas de nuestras piezas que generan como piezas, más piezas. Si lo activamos, ahí lo veis, ¿veis? Ahí, 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 ahí. Tenemos trocitos de esquinas de nuestras piezas, que si lo desactivo forman parte de esta pieza, y si lo activo, lo activo, me hace como otra fractura y me la separa. Ya tengo unas fracturas que provienen de esas otras fracturas. Me hace un corte como de esas esquinas y me genera otras fracturas añadidas para dar un poco más de detalle en esta simulación. Voy a desactivar el nable chipping, el detalle, que ahora mismo yo aquí lo tengo activo, ¿veis lo que me hace? Lo voy a desactivar, SDITAL, INTERIOR DETAIL, esta es nuestra fractura tal cual, sin ningún tipo de detalle, y voy a activar el SDITAL, lo que hace el SDITAL es añadirme detalle en el Edge, ¿vale? Para darme ese efecto ya un poco más real de cemento. Y si añado además, porque esto mismo no tiene interior detail, no tiene detalle interior, solo tiene el Edge Detail, si añado el interior detail, además me añade, voy a verlo, a ver si se puede ver algo mejor. Aquí, Edge Detail, no voy a poner explotivo. Ahí es donde me he añadido el Edge Detail, los detalles de los Edge de nuestras fracturas para generar un poco más de patrón de cemento. Me lo genera con estos grids, con estas grids que usan un Noise, ¿vale? Con un Hate Noise, para deformar esta grid, y internamente con un booleano lo que hace es ese corte de esa geometría, y me genera ese detalle que puedo ver aquí, ese Edge Detail. Por otra parte, el detalle interior me genera subdivisiones en la parte interna. Si yo lo quito ahora mismo, no es que aquí con el Edge, si se ve, ah, me ha ido, mira, aquí lo podéis ver mejor. Ahora mismo, el Edge Detail me da este detalle, me subdivide con otro Noise que tengo aquí en las opciones de ese Noise, donde la frecuencia, la amplitud, me genera este detalle interior. Si yo desactivo, no tengo ese detalle interior, solo tengo el detalle del Edge, que me lo da este Edge Detail, con este Noise y con este Element Size puedo ajustar ese Noise que me da esa forma en el Edge, y con el Interior Detail puedo dar ese detalle interior. Puedo variar que no sea tan profundo ese Noise, con la frecuencia, y activando ambas opciones obtengo esta fractura ya detallada, que ya no es la que voy, estas fracturas de aquí no son las que yo voy a simular, que ahí viene la segunda, la tercera salida que tenemos. Decíamos que tenemos un primer Input en el que entra nuestra geometría, esta Input nos saca nuestra geometría con el detalle que yo le he dado, ¿vale? Tanto el Interior Detail como el S Detail me lo saca por esta entrada, por esta salida de aquí, por la primera. La segunda salida son las Constraints, que como digo, estas Constraints coge las propiedades que hago en el Setup de Constraints, y por otro lado, este, que no lo hemos visto aún, esta tercera salida, lo que me da, si pongo un NULL, me da problemas en NULL con el parámetro, pongo un NULL, esta salida lo que me da, si coloco aquí mis Plot View, lo que me da es la geometría sin detalle, ni es digital ni interior nivel, para poder simularla. Esta es la que yo voy a llevar a mi simulación, voy a paquetar después y voy a llevarla a mi simulación, porque no me interesa nunca simular una geometría con este detalle. Perdón, te mi recado. A ver, aquí, nunca me interesa, esto no, lo primero por eficiencia, lógicamente, con tanto el número de polígono no es eficiente simular, y por otro lado, estos tipos de geometrías con estos huecos me van a dar problemas luego en la simulación tal como Bullet trata las piezas internamente para simularlas. Con lo cual, lo interesante, o sea, lo suyo, Workflow, que propone Scythe Freakies con estos tres outputs, por un lado es nuestra geometría con detalle, que la veremos, nuestra geometría sin tipo de detalle para simular, y nuestras constantes. Vale, eso es por un lado. Por otro lado, ya que hemos visto, voy a dejarlo como estaba, por otro lado, lo que he hecho en este es lo mismo, mi arregla material fracture, lo que pasa es que le han añadido unas cuantas cosas a la pared. Si tenemos problemas aquí, cuando usamos booleanos, porque usted utiliza internamente booleanos, si cuando le añadimos s-detail o interior detail tenemos algún tipo de problemas por los booleanos, porque nuestra geometría de base, esta pared de aquí, no tiene los suficientes polígonos para poder trabajar con booleanos, lo que podemos hacer es dividir nuestra geometría, a ver si lo podemos ver esto mejor, ahí se ve, nuestra geometría es dividirla, volverla a dividir otra vez para generar estos convex polygons, dividirla en forma bricked polygons sin el convex polygons, y luego al revés, marcamos el convex polygons y ya tenemos más geometría para que nuestras booleanos internamente del RBD material fracture pueda trabajar. Vale, este RBD material fracture es igual, voy a poner esplot view, estas son la geometría en alta que he generado, con las opciones que he marcado aquí, en el primary fracture, pues le he puesto lo mismo, le he dado un interior detail, y aquí tengo las propiedades de las constraints que luego también veremos, tengo todas esas piezas, ¿de acuerdo? Luego por otro lado, lo que he hecho para que vieseis, he generado todas estas piezas, ¿vale? Tengo un scatter poly de 50 puntos en este volumen, por defecto me las está añadiendo en este volumen de aquí, primary volume, vamos a verlo, en ese primary volume me ha añadido esos 50 puntos de los que estoy haciendo el scatter, y me ha generado estas fracturas en alta, ¿vale? Porque he marcado, como digo, el detail, el s-detail y el interior detail, que ahora lo veis mejor porque he puesto el flat wire shape, ¿vale? Que lo tenía el flat shape, no veíamos todos estos detalles, y vemos mi geometría ya con bastante detalle, mucho más chula, que nos va a permitir dar un resultado mucho más realista. Por otro lado tenemos, he utilizado aquí para que veáis más nodos, el rvd cluster. El rvd cluster aquí ahora mismo está en modo group constraint, pero el rvd cluster, no sé si lo tengo, así, vale, este lo usaremos, eso lo explico con este si acaso. Vale, aquí lo que he hecho, en vez de, voy a crear un rvd cluster, este es un rvd cluster que me coge igual la entrada de la geometría, la entrada de las constraints y la entrada del proxy, que es el que se va a simular, ¿vale? Y al marcar este rvd cluster, perdón, tiene la opción de combine pieces o group constraints. Si le pongo un combine pieces, todas estas piezas que yo tenía separadas cuando yo lo he visto aquí, todas estas piezas, si creo un rvd cluster, me forma cluster, ¿veis? Me forma esas uniones en mi geometría que yo podré trabajar directamente con ellas y simularlas como una pieza única. Este cluster me la forma en función de estas opciones de aquí, ¿vale? El detach, lo que me hace, el random detach, es que aleatoriamente, en función de este detach ratio, me suelta unas piezas de otras. Si lo desmarco, vais a ver que hay más uniones de cluster. ¿Veis? El random detach, estas piezas me las trata como cluster independientes y lo desmarco, todo esto es un cluster. Entonces, lo que me ha hecho internamente este cluster, como podéis ver, es agrupar trozos y formarme lo que denominamos como un cluster en función de este size del cluster, entre distry jitter y del offset. Te he dado opción de preservar cluster que ya tengas o sobreescribirlo o nada, directamente. Aquí lo que he dicho es que me preserve los que hay, pero como lo tenía, me ha creado estos clusters. Estos clusters, a la hora de... Si yo ahora mismo pongo esto en el proxy, ¿vale? Esto es lo que yo simularía. Esto, lógicamente, para simularlo, pues como que no es nada eficiente ni bueno para las colisiones, porque este tipo de colisión de aquí, el bullet lo va a tratar como una sola pieza que va desde aquí hasta aquí. Con lo cual, esta colisión no me la va a hacer bien en la simulación. Si lo tengo hasta aquí para que lo veis, el revés de materia fracture, ¿vale? Un null. Voy a bocadar datos propio aquí. Mi primera... Mi primera... Mi tercer... Perdón. Mi tercer input. Esta es la geometría que se va a simular. Esto es con las constraints. Os he probado con las constraints con las clúster. Me ha unido las piezas. Y aquí, lo que he puesto en for each, para que veáis internamente, voy pasando por cada una de las piezas y lo que me hace bullet internamente. Tengo mi pieza, por ejemplo esta, ¿vale? Que es gracias a este clúster, se me han formado estas uniones. Pero mirad lo que pasa. Esto es lo que me hace por debajo bullet. ¿Veis? Esto es lo que bullet... En lo que bullet convierte mi pieza a la hora de las colisiones. Todo este trozo de aquí se lo va a saltar. No lo va a tener en cuenta como pieza de... Como colisión. La colisión va a ser esta de aquí. Esta línea que veis arriba. Esto no va a colisionar directamente en esta línea y esta colisión no la va a tener en cuenta. Entonces va a haber interpenetraciones y no es bueno, no es lo suyo simular estas piezas de aquí, del proxy, con estos clúster. Porque esto, fijaos. Si yo aquí le pongo... Voy a hacer un single pass. Voy a pasar por otra pieza. Vamos a ver de otras piezas. Vamos a ver si puedo ver. A ver otra pieza. A ver otra pieza. Va a dar más problemas. Pero bueno, cualquiera de ellas en esos clúster va a dar problemas. Es lo malo de utilizar clúster directamente en la geometría. Como digo, todas esas piezas de aquí con esta pieza me va a dar muchísimos problemas a la hora de las colisiones. Porque bullet lo que hace internamente es ese spring grab que me une este punto y este punto y eso es lo que va a generar la colisión. Con lo cual, solo va a dar problemas. Entonces, esa es la primera opción. Nuestro RBD Material Fracture. A la cual le ponemos un RBD Cluster y formar el cluster directamente de la geometría. O la otra opción, que es la que tengo aquí seteada con este RBD Cluster. Voy a volver a la split view. Lo vuelvo a hacer. Vale, tengo estos clusters formados. Pero ya veis que mis piezas siguen igual. No está formado este RBD Cluster en mis piezas, sino en las constraints. Lo que me hace esto internamente, ahora en el modo RBD Cluster lo que me hace es, perdonad que me he ido de noto aquí, Group Constraints es me agrupa las 600 constraints en, aquí tengo los blasts, coge mi guía por rosa, aquí salen mis constraints y lo que hago con este RBD Cluster, perdonad, con este RBD Cluster formo distintos grupos de cluster, los que me unen a distintos cluster, perdonad, tanto cluster, la palabra cluster al final me guía. Tenemos constraint entre cluster, constraint internamente en cada cluster y puedo setear cada una por separado que por eso he puesto este RBD Constraint Properties. Entonces, lo que he hecho aquí, como este RBD Cluster me genera un grupo intracluster, otro grupo cluster to cluster, cluster to piece y piece to piece. Entonces, aquí, con este blast, lo que he hecho es, para que veáis, esto es para ayudar a la fuerza, nada, este cluster to cluster, o sea, las piezas, las constraints que unen un cluster a otro cluster, las tenéis aquí, ¿veis? Estas son las constraints que unen un cluster a otro cluster. Entonces, puedo, gracias a esta separación, decirle, con RBD Constraints Properties, y decirle, oye, pues cógeme el grupo Constraints Group, el cluster to cluster y me das esta fuerza. Me coges el nodo, perdonad, el tipo de constraint, el grupo de constraint que tenga intracluster, este de aquí, estas son las constraints internamente de cada cluster. Entonces, este grupo le puedo setear con una fuerza de group y el otro grupo de aquí, este grupo de aquí, que está entre los clusters con otra fuerza. Por ejemplo, las constraints entre los distintos clusters que sean más débiles y las intracluster que sean, estas de aquí, que sean irrompibles, porque este cluster no quiero que se rompa. Poniéndolo con un valor de string de menos uno, eso ya no rompería. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, el LBR de cluster en modo Group Constraints lo que me hace es formarme grupos clusters de mis constraints, mis constraints normales. Me lo voy a hacer de aquí. Va a coger estas constraints, voy a quitar el rosa de esto de aquí, va a coger esta constraint, va a formar clúster de estos dos de constraint, De distintos, de distinto tamaño en función de lo que ponga en mi noise, ¿vale? En mi sides, y ter y observe, me va a formar distintos grupos de constraint y esos grupos de constraint tengo, me va a dar por un lado exterior de cluster unas constraints intra-cluster, cluster-to-cluster, cluster-to-piece y pist-to-piece y las podemos aislar con el blast para que las, como digo, las veáis, estas son las intra-cluster y estas son las que unen los distintos clusters y puedo, luego, con el siguiente enólogo, que es el que me propone también, CDFx, el rbd constraint properties, decirle en el cluster-to-cluster, dame una constraint end que se llame glue y una fuerza de 2.000. Podría aquí poner otro, lógicamente, rbd constraint properties detrás y lo que me haría estar aquí es seleccionar en vez de cluster-to-cluster seleccionar el intra-cluster y aquí darle otra fuerza y otro valor. Entonces, todo esto en cadena sería mis piezas, hago un cluster de las constraints o de las piezas, de lo que yo quiera, me da por defecto todos estos grupos, me los crea para poder trabajar con ellas por separado, por ejemplo, en el rbd constraint properties y aquí ya podría setear los valores de mis constraints. Nada que no pueda hacer como hacía antes en un grangle. Esto lo puedo seguir haciendo en un grangle como lo hacía, pero él nos da este nodo en el cual otra opción muy buena es este switch constraint type when broken, que esto lo explicaremos luego, lo que me crea es una short constraint cuando mi glue rompa. Entonces ya tenemos esta primera aproximación a cómo formar los clusters o bien de piezas o bien de clusters. o perdonar o bien de constraints y este rbd constraint properties en el que puedo setear las distintas propiedades de esas constraints y según el grupo que yo seleccione. ¿De acuerdo? Esas son las nodos que me da para empezar SiteFX para trabajar de esta manera con destrucción. No hay ningún impedimento en que podamos por un lado teniendo todas estas partes separadas pared, glass y marco en el que podamos hacer primero un rbd material fracture lo unimos directamente a nuestra geometría que está emergeada aquí y aquí seleccionamos el grupo que queremos por ejemplo la pared y trabajamos directamente aquí y rompamos la pared luego cojamos otro rbd material fracture y empalmemos y vayan pasando las constraints y la geometría y los proxys directamente por esta cadena y aquí seleccionamos nuestro marco nuestro marco y ya tendríamos también aquí la posibilidad de partir el marco ¿vale? ya lo ha roto también como cemento que no es lo suyo pero podemos hacer esto en la realidad esto no funciona o si funciona pero funciona fatal con lo cual esto no es para nada aconsejable creo que esto es una cosa que tiene todavía que optimizar y no funciona para nada bien todavía esa unión de los distintos materiales en una misma en una misma cadena en una misma red de nodos uno seguido tras otro funciona mejor por separado tratarlos como como líneas independientes que hacerlo todo seguida con lo cual esto lo voy a borrar y voy a seguir trabajando con esto voy a parar aquí voy a hacer una segunda parte para que no sea demasiado densa y ahora seguimos con los otros materiales muchas gracias hasta luego